Vamos a continuar adelante con la música, sí señor, y con los saluditos por supuesto a como vayan llegando aquí en Radio Fiesta Latina USA. A veces pienso que no hay nada que hacer, que tú y yo no tenemos nada que ver, pero al final habla mi corazón. A veces pienso que no hay nada que ver, pero al final habla mi corazón. Escuentro 2001 y Zapasanza. ¿Qué es el nombre de los saluditos? Habla con razón. El caballero de la cumbia, Zapasanza. ¿Cómo dice, cómo dice? La gente que nos acompaña, Zapasanza. Zapasanza. Sabor. Esa noche para ustedes. Andrés Bonico dice. Por más que intento no me dejo. Que dice, ya te hicieron los rusos. Chepo Beye. Chepo Beye. Me siento. Andrés Anabel. Pero yo te quiero. Habla corazón. Habla corazón. Habla corazón. Quiero saber de ti. Que dice para el compa Juan de Ángel Rosales. De parte del guapis. Mi compadrino soñador. Que dice. Para toda la banda de raza loca. De parte de. Tres hogares de Puebla. Esa noche. Hasta para León Sancho. De la familia Martínez. El saludo para mi esposa Belina. Y mis dos amores. Y mis hijos López. Y Ana. Desde New York City. Hasta Malabueca la Bella. Hoy con sonidos. Vengan saludos para Yopo. Esa noche. Habla corazón. Habla corazón. Qué bonito tema señores. Aquí en Radio Fiesta Latina. En USA. Esa es para el famoso Jumpo. Yo pienso que no hay nada que hacer. Que tú y yo tenemos poco que ver. Pero al final. Habla mi corazón. Sé que te quiero saber. Y toda la familia González. Saludos para Gustavo. En las orejas. Esa noche. Esa es una noche. Dime corazón. Character del corazón. Y todo esa luz. Cone a luz. Dime corazón. La verdad. No, no, no. Esa es una roja que viene. Esa es una roja. Eta es una colección. Eso se riorga para mente. Presa. Pasando a Guitarrita, dice. Paso para el famoso Ovejas. Ya llegó Lupita, esta noche. ¿Cómo dice? Venga mi compadre, el rico es pollo. Pinche rico es pollo. No te digo. Ya no le vayas a la médica. Ahí se va para Lupita. Ya nos acompaña esta noche. Habla corazón. Habla corazón. Esta noche. A todas horas de ti. En California. Bienvenidos. La banda que se conecta nuevamente. Mil disculpas. Estas cosas van en vivo, ¿eh? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esta noche. Iniciando por Cedes. Toda la banda desde Catepec. Y ya nos acompaña. Gracias. ¿Cómo dice? Ahí está por mi compadre, Fernando. Esta noche. Es de River Spollo. Eso que no hay nada. Y la chuliza de Arnalia hoy. Es de River Spollo. Que tú y yo tenemos. Ya no vamos a poner fotos en inglés. Porque nos chica el señor Facebook. Habla mi corazón. Y Pedro. Vamos a ver si no quieres. Habla corazón. Habla corazón. Le dice compadrito, ¿cómo andas? Pedro no creo. Porque apenas es martes. Por las horas de ti. Es el pueblo Arenas. Ya está con nosotros. Otro pinche gordito. El guillo. Y los ojos rojos. Desde las filas más locas. El famoso guillo. Siempre con sonidos. Habla corazón. Puro Oaxaca, compadre. Le digo la banda de Oaxaca. Esa noche. Aquí en Radio Fiesta Latina U.S. Habla corazón. Estamos en vivo aquí en Radio Fiesta Latina U.S. Esa para Esme. Que presente. Esa para Elena. Que dice ya sé que me extrañas. Nos dice el pinche polo. Pinche gordito. Esa para. Mi tocayo Armando. Saludos para gente de Honduras. De Choloma. Que dice hola, buenas noches. Saludos desde Oaxaca. Para María de los Ángeles. Que ya está bailando esa noche. Para el famoso Smoky. Esa para el Smoky. De parte de Dios. Esme. El Gigi y Fátima con mucho amor, mucho amor. A veces pienso. Que dice ponte una de las mías. Claro que sí, ganaré. El famoso Polo, nenas. Porque tú y yo tenemos poco en que ver. Pero al final, habla mi corazón. Sé que te quiere. Oye, no. Habla corazón. Quiero saber de ti. Andrés, anoche dice. Que dice desde Maraquita la Bella. Salí a New York sin llegué. Y con sonido cósmico. Me reporté. Las familias de Arista. Y las familias de Osano. Familia Rosas. Siempre presente. Con el sentido. En el sonido. Que dice. Te amo mi vida. Rabia de Uribe. Es parte de Miria. Con mucho amor. Algo de Remix. Creo que sí, canales. Vamos a conversar, mi compadre soñador. Yo veo cosa bonita. Es tu atención. A mi corazón. Y yo. Escucho su voz. Eso, hasta ahí. Señor, señor. Señor, señor, señor.